Muy buenas tardes, un saludo especial a los miembros de la mesa principal, así como a los representantes del gobierno nacional, de las redes académicas, operadores y demás interesados en este evento. El crecimiento masivo de internet en la última década ha traído gran avance a cada uno de los sectores en Colombia, beneficiando entre otros los negocios, el gobierno, los profesionales y académicos, así como a cada uno de los ciudadanos que ha encontrado una amplia gama de beneficios en la tecnología, generando así un aumento significativo de la productividad del país. Teniendo en cuenta que el agotamiento de las direcciones de IPv4 pone en riesgo el desarrollo de nuevas tecnologías en internet y con el fin de garantizar que la plataforma IP permita el desarrollo de contenidos personalizados, la inteligencia ambiental, el fortalecimiento de la industria TI y la banda H, entre otras tecnologías, el gobierno nacional ha dado un paso muy importante hacia la implementación de IPv6, avanzando en la construcción de una política de adopción de IPv6 en Colombia. Adicionalmente, junto con la política de contenidos digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se busca que Colombia se convierta en uno de los mayores generadores de contenidos en Latinoamérica y también en el mundo, y de esta manera se abren nuevas oportunidades para los desarrolladores de software y aplicaciones a nivel mundial, permitiendo que estos contenidos puedan estar disponibles de una manera mucho más ágil para los usuarios. Esperamos que este foro sea el escenario propicio para que todos los sectores puedan evidenciar los beneficios de esta implementación y logremos de manera conjunta que Colombia siga siendo referente como mejor política pública a nivel mundial. Muchas gracias a todos.